Hola y saludos a los visitantes y la familia del canal. Es muy conocido para los cubanos el control que ejerce la dictadura sobre la riqueza y la propiedad privada. Esto no es algo nuevo. De hecho, desde el mismo comienzo del proceso en 1959, se inició una cruzada contra la clase acomodada cubana, la cual fue forzada a abandonar sus posesiones y en muchos casos emigrar del país. La dictadura ha formulado leyes para evitar que alguien se haga rico. Un caso llamó mi atención en los 80 y hoy se los traigo en este video. ¡Comencemos! Juan Antonio Rodríguez Menier, ex agente interrogador de la inteligencia cubana, quien luego abandonara el país con su familia, nos relata en su libro, tal como fue, el caso de El Millonario. Un día, a principios de los 80, Abrantes regresaba de Villa Marista hacia su oficina y divisó en la avenida de Santa Catalina, en el reparto La Víbora, un precioso auto Volkswagen saliendo de la cafetería Guar. Abrantes se jactaba de poseer el mejor Volkswagen de Cuba. Anotó la chapa del auto y ordenó que investigaran al dueño. Resultó ser el administrador de la mencionada cafetería, con un salario de 167 pesos mensuales. Además del Volkswagen, poseía un auto LADA de los vendidos por el Estado a los profesionales, lo que quería decir que un doctor o ingeniero se lo revendió. El resultado de la investigación fue sorprendente. El administrador comenzó por mezclar el helado que vendía con agua. Con ese método, vendía más helado del que recibía y que tenía que justificar ante sus superiores, con lo que se embolsaba una ganancia extra que repartía con algunos de sus empleados. Con ese dinero, se dedicó a invitar a restaurantes y a cabarets a los dirigentes del poder popular de varios regionales habaneros, logrando el nombramiento de sus amigos como administradores en comercios detallistas y gastronómicos. Estos nuevos administradores también adulteraron el producto que vendían para obtener una ganancia personal y le pagaban 100 pesos mensuales a su padrino, el administrador de la UAR, apodado El Millonario. Esa entrada de dinero le permitió entrar en todo tipo de negocios, desde el intercambio de divisas hasta la venta de obras de arte y continuar corrompiendo a dirigentes del gobierno, los de más bajo nivel, pero algunos importantes. El coronel Cuero, jefe del departamento criminal, fue designado para controlar el caso. Comenzaron las detenciones y los interrogatorios. En dos semanas, fueron encarceladas 300 personas y otras 16.000 involucradas. Se destacaba la presencia de muchos militantes del Partido Comunista y de la Unión de Jóvenes Comunistas, algunos dirigentes de mediano nivel. Hasta se llegó a comprobar la vinculación del millonario con los generales de Brigada Chomón y Félix, jefes políticos de los viceministerios de Orden Interior y de la Contrainteligencia, respectivamente. El escándalo encolerizó a Fidel, pero era imposible encauzar a todos los delincuentes sin que el pueblo conociera la corrupción estatal que existía. El millonario estaba seguro que no sería juzgado, porque entonces se quedaría a La Habana sin la mitad de sus dirigentes. Las acciones que tomó el tirano para resolver el caso demuestran que muchas veces actuaba en contra de la lógica. Fidel ordenó que fuera juzgado secretamente, junto con otras 11 personas, ninguna de ellas realmente importantes en la sociedad, ni tampoco los más culpables de los delitos cometidos. De esa forma se terminaron las investigaciones, evitándose el escándalo público, pero no el consiguiente degradamiento moral de una parte de los conocedores y la pérdida de fe de otros. El caso del millonario demuestra claramente la parcialidad de la mal llamada justicia revolucionaria, que le cubre las espaldas a dirigentes corruptos, mientras esa misma clase disfrutaba de privilegios, viajes al exterior, autos, dólares y otras prebendas. Gracias a personas como Juan Antonio Rodríguez Menier, que fueron agentes a las órdenes de ese sistema corrupto, nos llegan relatos como este, que evidencian una vez más los tratos de la dictadura más larga de Latinoamérica hacia el pueblo que una vez prometieron justicia y equidad. ¡Gracias!